Y hoy se cumplieron 14 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Se realizó una marcha, participaron los padres de los 49 niños que murieron en esta tragedia y algunos jóvenes incluso que sobrevivieron a aquel incendio. La marcha concluyó en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, donde los padres reclaman que a 14 años no se ha hecho justicia por este caso. Realizaron también un pase de lista con los nombres de las víctimas. Aquí en la Ciudad de México, los padres de algunas víctimas protestaron también frente a la Suprema Corte y reinstalaron el memorial que fue retirado la semana pasada en una de las protestas a favor de la Corte. Los padres reclaman que a 14 años de este incendio aún no hay sentencias contra ningún responsable. Critican que el gobierno actual solo da avances en sus conferencias, pero que jamás han sido invitados ni los funcionarios quieren reunirse con ellos. Esta mañana el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que se han brindado reparación integral con el pago de reparaciones a 142 personas víctimas directas e indirectas.